Muy pero muy pero muy buenas noches familia Es un placer para Sentinelas del Sabor Estar presentes en esta noche Mostrando un poco de nuestro trabajo Para todos los televidentes un saludo grande Arrancamos a sonar de esta manera, escuchalo Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con el que habla de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Sentinelas ya llego ¡Claro! ¡Levándese de la mesa! ¡Que Sentinelas invita a gozar! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con el que habla de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Sentinelas del Sabor Conejiala Conejiala, Conejiala, Conejiala linda Conejiala, Conejiala no sea tan coqueta Conejiala, decime que sí Conejiala, Conejiala, Conejiala linda Conejiala, Conejiala no sea tan coqueta Conejiala, decime que sí A todo sabor, sentinela llegó ¡Háganlo bailes mi amor! ¡Ahí!